Bienvenidos a La Vuelta, un podcast con actitud como siempre, gracias a todos ustedes por estar aquí, gracias a Borincano21 que hace esto posible, el hombre que hace la mercancía de La Vuelta a la venta para todos ustedes, gracias a Rosalind.boutique para las chicas que quieran vestir bien, Rosalind.boutique en Instagram, Facebook y Rosalind.boutique.com a Paco, el hombre de los tatuajes, ayer en Morovia, Asylum 420 Tattoo en Morovia, si quieres un tatuaje, llámate a Paco y pronto, Art2 Wrestling Académico, nuevas facilidades con el nombre de la fuerza de 10, Mr. Big, pendiente a las redes sociales para que vean cómo va a ser esa vuelta de Mr. Big. Hoy estoy aquí en un lugar, un lugar que se puede decir un poco clandestino pero este es el lugar donde algunos bikers janguean y el hombre que está a mi lado es uno de esos bikers pero a lo mejor ustedes lo conocen en un tiempo pasado como la amenaza Brian que llegó aquí a La Vuelta hoy con nosotros. Brian, brother. Eh, brother. Saludos. Saludos. Oye, quiero aprovechar para disculparme, yo he visto mensajes ahí... Muchos, eh. De ahora, oye, de hace como tres años. Lleva tiempo. Lleva tiempo. Lleva tiempo. Pero te voy a decir la verdad, Denny, gracias por invitarme y te voy a decir, es el primer podcast que hago, no suelo dar ninguna entrevista de Lucha Libre, no suelo hablar de Lucha Libre cuando no estoy en Lucha Libre, no en Lucha Libre, no le doy entrevistas a nadie, así que esta es la primera posiblemente la última, a menos que pase algo. Es la legión de los cuatro gatos y aquí tenemos la mascota de los gatos, que se llama como el que lo coja, hoy se llama Denny. Hoy se llama Denny, pues son cinco gatos ahora. Ahora somos cinco gatos. Brian, brother, gracias de verdad por aceptar, ¿verdad? Yo sé que tienes un schedule super busy en lo que lo que hace en tu vida personal, tienes poco tiempo, pero gracias por ir sacarle rato. Y yo sé que la gente va a disfrutar esto porque a pesar de que ya no estás en el negocio de la Lucha Libre, marcaste una pauta en un tiempo en la Lucha Libre, dejaste huellas y la gente no se olvida. Y eso es lo que también queremos traer en este podcast, que la gente recuerde y la gente tampoco se olvide de esas superestrellas que dejaron el pellejo para entretenerlos a ustedes por muchos años. Y este caballero que está aquí es uno de ellos, que por muchos años se trepó allá semana tras semana a dejar sudor, sangre por todos ustedes y entretenerlo. Y hoy estamos aquí. Brian, mano, sé que está retirado, como yo, retirado de esto, pero esto es algo que a pesar de que uno se vaya, uno siempre como que tira el ojo para el lado a veces de vez en cuando y mira. Tú comienzos en la Lucha Libre, ¿cómo tú llegas a la Lucha Libre así que caíste este negocio, brother? Pues mira, Denny, como cualquier otro, yo creo que todo el mundo fue fanático primero de la Lucha Libre. Yo fui fanático desde niño. Yo recuerdo todos los fines de semana en casa de mis abuelos, la Lucha Libre al mediodía, sábados y domingos, yo me cuidaba en los weekendes. Y ahí yo me acuerdo Riquín Sánchez, los supermédicos, Carlitos Colón, el Invader, Pedro Morales, Huracán Castillo, Huracán Castillo Hijo, los Invaders. Bueno, toda esta gente te llenaba la cabeza de ilusión, de ideas, de verdad. Eso era la mejor terapia que uno tenía, mano. Yo era loco. Oye, yo era de los que compraba la taquillita de aniversario con la ayuda de mi mamá para el aniversario y la compraba en Tom Macán. Yo me acuerdo haber ido a ir a comprar zapatos y coger la taquilla. Y oye, guardaba esa taquilla ahí en la repisa por meses en lo que llegaba el día que yo llegaba allí al aniversario, al Irán Bison, al Duriel, de verdad que fueron buenos recuerdos. Nunca pensé ser luchador, honestamente. No me pasó nunca por la cabeza. Tenía un amigo, que a lo mejor algunos de ustedes lo conocen, se llama Lighting, de la artillería pesada. El mudo. El mudo. Pues, es de mi barrio acá. Yo soy un tipo de bayamón, él también. Vaquero. Nos encontrábamos en el gimnasio de pesa, de vez en cuando. Y él me comentaba que estaba entrenando para lucha libre. Pero como que nunca le hice caso, de verdad. Yo pensaba que no le... Estaba vacilando por ti. Sí, no le di importancia. Y semana me lo decía otro día. Ah, ¿cuándo quieres ir a entrenar lucha libre? Yo le decía, no, cabrón, ¿de qué tú estás hablando? Vamos a entrenar aquí, qué sé yo qué. Llega un día este caballero y me dice, ven acá, que te voy a enseñar algo. Y yo le digo, ¿qué me vas a enseñar? Es que voy a debutar en la lucha libre ya. Vamos al carro, ahí en el parking, en el baúl. Y ahí están los uniformes esos de legendarios. Y yo le digo, este cabrón está hablando de verdad. Y yo le puse, ¿y dónde tú vas a luchar? Pues por el parado y el doble sí, qué sé yo, ya en dos semanas o qué. Diablo, loco. No, 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 no. Tú me tienes que llevar entonces a entrenar esa vez. Ya yo vi que no era gelajo lo que él estaba haciendo. Te pompió cuando viste todo eso, cuando viste los hechos. No, entonces, en la forma que él me lo decía, él estaba súper confiado también. Que voy a luchar en pareja, tengo un pan y qué sé yo qué. Coño, pues llévame al sitio. No sé cuánto tiempo pasó, una o dos semanas, él me llevó a Tua Baja. A Begarta, Begarta. ¿Al de Isaac Rosario? Ahí estaba Isaac Rosario. Todo el mundo conoce a Isaac Rosario. Que Dios lo tenga allá arriba en la gloria. Pues llego allí, me presento, me introduce allí. Allí habían muchos muchachos de una generación dura. Ahí estaban entrenando Lighting. Estaba Tommy Diablo. Estaba Chris Joel. Alem Montalvo. Estefano. Por ahí pasaba Rey González. Feliz Tapia, el Exótico. Iba por ahí a mirar de vez en cuando. Y todos los profesionales de la WUC. Iban ahí de vez en cuando a practicar. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, brother. Yo entré ahí. Este. A coger palos. Porque era grande. Y ahí yo medía como 6'3. Y pesaba como 2'25. Pues ya tú sabes. Y todos los que habían allí mayormente eran junior completos. Pues yo fui a coger los palos de todo el mundo. Esto fue. Hay mucha gente que ha pagado por la lucha libre. Tiene que pagar. Yo estuve como 2 meses allí. Nunca me cobraron. La patrícula. Nunca fueron panas. Nunca me cobraron un centavo. Cogí mucho palo, pero nunca me cobraron un centavo. Pero aprendiste. Claro. Aprendí lo básico. Básico. Ya yo en 2 meses ya yo estaba luchando con estos allí en el Ignacio. O sea, te tirabas una lucha completa con ellos allí. Con ellos allí. Con ellos allí. Yo era baloncelista. Ese es mi background. Yo estuve como 15 años baloncelista. Jugué todas las categorías. Incluso practiqué baloncesto superior. Pero jugué en universidad. Novicio, prenovicio, juvenil. Toda esa cosa. Callejero. Pues entonces no llevaba yo 2 meses. Ya se había corrido la voz. Porque no hay mucho tipo así con las características. El tamaño y la estatura carecen en Puerto Rico mayormente. O si hay unos grandes, gordos. Tú sabes. Sí, sí. Pero yo llevaba muchos años haciendo pesa. Tú sabes. Que era lo que me gustaba. Y no pasaron 2 meses. Y llegan de la IWA allí a buscarme. Coño. ¿Pero sabes qué? ¿Qué dijiste? Yo dije que no me interesaba. ¿Te acuerdas quién fue quien te buscó allí? Sí, fue Miguelito. No era tu hermano, pero era Miguelito y alguien más. Y honestamente era que a mí no me interesaba la IWA. Yo me crié con la WI y yo quería luchar en la WI. Es totalmente entendible. Totalmente entendible. Si fue lo primero que tuviste el chamaquito. Cuando tú ibas a Tom Macan a comprar tus taquitos y qué sé yo. Y tienes un pana que fue el que te pompió y está debutando ya. Y ya yo lo veía en televisión. Y ya te lo veía. ¡Pum! 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 Exacto. Y yo dije, ¿por qué yo no puedo traer? Sí, la IWA yo la veía también. Claro. Se veía cool y qué sé yo qué. Pero estamos hablando en el año 2000. Estaba ya cogiendo formas. No estaba con... No había explotado, pero ya estaba ahí. Iba por ahí. Pues entonces, llego un día a practicar. Isaac Rosario me dice, Brian, sácate unas fotos esta semana bien chévere. Que Yovica quiere hablar contigo. Ya yo le llevo hablando de ti. Yovica te quiere conocer. Y los muchachos también le han hablado de ti. Los que han venido. Y te quiere conocer. Vamos a estar este sábado en La Pepín. Así que llega, llévate una foto que vas a hablar con Yovica. Y yo, coño. ¡Ajuego! Esa semana me mando a hacer una copa de lucha. Qué sé yo qué. Mi novia me saca las fotos. Y yo bien pompeado. Llegué el sábado. Yo llego a La Pepín. Y veo a Isaac Rosario en la taquilla. Isaac Rosario, qué bueno que llegaste, cabrón. Déjame ir a buscar a Yovica. No hizo más que Isaac Rosario dar la vuelta. Quién se asoma. Adivina quién. El amigo tuyo. El pana. Que tú quieres mucho. Sí. Sí. Ya me imagino quién es. Ya me imagino quién es Luis. Ese mismo. El invader número uno. Y qué te digo. ¿Quién carajo tú eres? ¿Qué tú haces aquí en mi negocio? Tú eres un caifán. Yo no te quiero en mi negocio. Ah, del saque. Ni buenas noches, ni un carajo. Y cogió las fotos que yo le había dado a Isaac. Las cogió. Las tiró en un zafacón allá. Un camerino. Me dijo Lighting. Después me dijo. Eso me hizo. Ve, Corillo. Y ustedes a veces se quejan de que yo tiro mucho para el ese lado para allá. Pero yo tiro por algo porque esta no es la primera historia de gente así en el negocio. Que los ha tratado. Que terminan siendo super estrellas de este negocio, de este país. Pero yo soy un loco que se las inventa. Pero apúntenme en otra más. Entonces, cuéntame. ¿Sucede eso allí? Pues entonces el hombre. ¿Qué te pasó por la mente cuando te salió ese hombre de atrás para adelante? Un hombre que tú idolatrabas. Un hombre que tú mirabas en la televisión de niños. Y que yo no tenía puta idea de cómo es él. O sea, yo no me esperaba eso. Exacto. Me rompió la imagen que yo tenía de él. Tú sabes. Cambió a un 180 grados. Todo lo contrario a lo que la gente se imagina. Exacto. Oye, brother. Un chamaco de 20 años, 21 años. 6'2", 6'3". Que puede ser good looking. Puede ser lo que puedes tener ahí. Potencial para el futuro. Y no vota con una bolsa de mierda. Pues así me sentí. Me dolió tanto, brother. Que yo lo que hice fue al otro día. Saqué mi teléfono. Y yo tenía el número de la IWA. ¿Y sabes qué? El próximo sábado yo estaba debutando en la IWA. Wow. Así mismo. Porque ellos me querían. Yo les había dicho que no. Porque yo quería a la IWA. Debute en la IWA. Con Tommy Diablo. Todas mis primeras luchas. Aunque no duré mucho en la IWA esos primeros meses. Porque enseguida. Víctor Quiñones, que es para en descanse. Me envió a Japón. Allí fue que me entrenaron de verdad. ¿Cómo fue tu experiencia en Japón? Mira, eso está brutal. Está cabrón, ¿verdad? Está brutal vivir en Japón. Es una muy buena experiencia. Mano, eso es una cultura. Y esa gente es bien estricta con su training. Eso yo creo que desde que te levantas hasta que te acuestas. Tú estás entrenando prácticamente. Que te levantas, brother. Allí los novatos de ellos son los que limpian la casa o el dojo. Normalmente el dojo es una planta de dos pisos. Arriba están los dormitorios. Y en la parte baja el ring. Y en la área de entrenar. Pues esos muchachos se tienen que levantar. Hacer el desayuno de todo el mundo. Son los cocineros. Son los que limpian. Son los que la bajó. Si hay un show. Donde quiera que sea. Ellos salen con el crew del ring. Esos muchachos montan el ring. Esos muchachos hacen la primera lucha de ellos. Primera y segunda lucha. Los rookies son con los rookies. Una luchita de cinco minutos o menos. Es una cosa que. Puro a llave. Ni los tiran. No pueden coger sogas ni nada. Terminan su lucha. Tienen que seguir. Servir de escorta o de seguridad. A los demás luchadores. Todo el resto de la noche. Ayudar a los demás. A las superestrellas. Y cuando se acaba el show. Desmontar el ring. Montarse en el camión. Y ya yo estoy durmiendo en casa. En el dojo. Que se yo que. A las doce. Una de la mañana. Ellos llegan como a las tres o a las cuatro. Para levantarse al otro día. A entrenar. Y a volver a hacerlo. Ahora mismo. Desayuno. Una disciplina militar. Básicamente. Y cuánto tiempo te tocó estar allá. Pues estuve como algunos tres meses. Cuatro meses. Este. Por allá. Este. Salí. Oye. Fui a muchos sitios. Luché hasta en el Tokio Dom. No sé. Ahí habían como veinte mil personas. Fui a Sao Porro. Que hay que coger un bote. Y un día completo. Estuve en Tokio. Que está brutal. Pues. Luché con mucha gente. De hecho. Me entrenó. Habían varios luchadores que entrenaban. Entre ellos. Unos famosos. Rikichuzo. Hayabusa. Que también murió. Este. Mister Gonazuke. Bueno. Era básicamente. La plantilla. Corrían. En diferentes días. Wow. Claro. Eso tuvo que ser una experiencia cabrón. Brian. Pues. Yo siempre me quedé. Siempre mi sueño fue luchar en Japón. Nunca tuve el break. Porque cuando iba a ir. Que me iba a llevar el Bison. Muere a los par de meses. Cuando él me dice. ¿Tú quieres ir? Yo te voy a chequear. Porque él estaba bien parado en Noah. Allí en Japón. Que eso era de. De. De Misagua. Este. Y. El gatito estaba a fuego con nosotros. Pero. Este. Lamentablemente Bison murió. Y pues mis esperanzas de poder llegar allá. Con una pala. Como tan grande como él. Pues se fumaron. Pero mano. Ese dato no lo sabía. Y que brutal de verdad. Y me alegro un montón que hayas ido allá. Porque no todo el mundo puede darse con. Con esa piedra en el pecho brother. Así que si te puedo decir. Que tuve. Un buen training. No fue un loco que salió. Ajá. De ningún sitio. Tuve varios meses con Isaac Rosario. Que en Puerto Rico pues era. Uno de los mejores. Lo conocen como. Literal. Como el que hace las estrellas. Literalmente bro. Tú sabes que él entrenó a Edi Colón. Y a Carly Carivilla. A Rey. A medio mundo. Entrenó Isaac Rosario mano. Y salieron top buenos. Top buenos. De verdad que bien poco. Y el que no se conoció en las grandes ligas. Pues fue un caballo por ahí en las independientes. Pues nada. Regreso de Japón. Este. A los tres o cuatro meses. Y enseguida empiezo a luchar en la IWA. Y se forma el famoso grupo ese de Lucha Libre 101. Que es el que todo el mundo pues. Que está Chicano. Está Babat. Estabas tú. Y quién era el otro. Y Eric. Eric Escobar. Eric. Eric Alexander o Eric Escobar. Como lo quieran llamar. O Eric Pérez. O Eric Pérez. Correcto. Chicano. Así que pensaba. Chicano era oye un flaquito. Sí. Mojado. Este. Aba yo creo que tenía ceja todavía. Yo nunca le vi un pelo. Saludos Aba que es panita y siempre está pendiente. Oye. Maricón. Escríbeme de vez en cuando. Pues. Pues. Se hizo ese grupo. Eso era un grupo. Oye. Vacilábamos. Sí. Vacilábamos. Interactuábamos. Con superestrella. Teníamos comedias. Teníamos lucha de verdad. Teníamos lucha. Exacto. Teníamos de todo. En ese tiempo. El. 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 Era. Dodge Mantel. Ajá. Y él era loco con nosotros. O sea. O sea. O la parte. Y la IW era algo de la nueva generación. Yo te voy a decir. Que a la compañía. Llegaban cartas. Todas las semanas. De las nenas. Loco con lucha libre 101. A cada cual. Te llegaban cartas. Yo salía de. De las canchas. Y tenía en el cajo. Cuántos teléfonos había. Cuántas. Sabes. Era un vacilón. Ajá. Era un vacilón. Este. La pasamos. De verdad. Súper bien. Y mira que. Básicamente los cuatro. Pues fueron. Fueron. Superestrella. Claro que sí. Todos. Todos. Cargaron empresas. Todos son. Han sido campeones. Máximos. En. 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 Este. Y. 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 Chamaco. Con mucho potencial. En desarrollo. Y eso era un. Yo creo que un buen grupo. Que para. Para ir perdiendo miedo a las cámaras. Para ir desarrollándose en las cámaras. Para ir encontrándose más como el personaje de cada uno. Porque. Ninguno de ustedes terminó con ese personaje. No, no. Ahí Brian. No era ni la amenaza. Otra cosa. No era ni el insulto Brian. No. Todavía no era la amenaza ni el insulto. Pero. Pero que los ayudó a desarrollarse. Y adquirir más experiencia para el futuro. Para las cosas que le venía a cada uno de ustedes. Incluyéndote a ti. Tú te imaginas un muchachito. De 21 años. Que lo que llevaba. Entre cosas y cosas. Menos de un año. En un king con Big Show. Que ya estaba en todo su apogeo. En game. Que era una cosa fuera de liga. Tú sabes. Interactuar con ellos. Pelear con ellos. Y con los cantazos de ellos. Y así como ellos. Muchos más. Porque en ese tiempo. Venía. Venía mucho luchador. Grande. Extranjero. Para acá. Pero eso. Eso son cosas que pesan en el resumen. De luchador para ti. Tú sabes. Y para ellos también. Para el resto de los muchachos. Y que son cosas que. Sabes. Que marcaron. En la Ido Lua. Porque ya para ese momento. Como tú dijiste también. En la Ido Lua. Ella estaba despegando. De una forma exagerada. Despegando. Ahí. Ahí en esos tiempos. Fue que vino. La famosa historia. De Apolo. Y Ricky Bandera. Que les rompieron el cuadro. Y ahí explotó. Toda esa cosa. Y ya era otra cosa. Ya eran llenos. Después viene Chiqui Víctor. Después. Chiqui Víctor. Y. Tu sangre es mi sangre. Y toda esa cosa. Exacto. Chiqui Víctor. Chiqui Víctor. Chiqui Víctor. Y reventó. Y. Y WA gozaba. Obviamente. Eso lo hemos. Lo hemos dicho. En este podcast. Veinte mil veces. De una fama impresionante. Y. Pues tú eras parte de eso. Obviamente. Este. Después de un poco tiempo. Tú partes de la IWA. Parto de la IWA. Estaba el grupo. Tenía. Muchas ideas. Ya habían pasado. Algunos dos o tres años. Seguíamos haciéndolo. De Lucha Libre 101. Parto de la IWA. Para terminar los estudios. Me casé. Este. Tenía. Familia que venía. Tenía una nena que venía. Este. Y la verdad era. Honestamente. Era que. Nosotros. Trabajamos. Cinco veces. Seis veces a la semana. Era. Era explotador. Era. De mi escuela a domingo. Era explotador. A veces. Dos veces en el día. O tres veces. Cuando llegaban los veranos. Porque se le vendían. Se le vendían. Los shows privados. A los campamentos. Brincabas de un campamento a otro. Tú ni te cambiabas. Luchabas en los tubos de Manatí. Brother. Al mediodía. Con cien grados. Ahí debajo. Que tú terminabas muerto. Diablo. Y honestamente. Oye. Lo más quejote. Que la paga era una mierda. La paga no era la mejor. Era una mierda. Cuando tú eres un rookie. La paga es una mierda. Gente. Cobramos. Pero una mierda. Tú jodióme que trefe. Nunca aprenden. Y entonces. Obviamente. Eso es lo que también. Te empuja. A buscar. Otro. No, no, no. Me empujó al retiro. Al retiro. Tú no querías saber de lucha. Yo no quería saber de lucha. No tenía vida. Porque. A las superestrellas grandes. No la joden un miércola. Un jueves. ¿A quiénes llaman? Para tener que ir aquí. A hacer promoción. O ir allá. A hacer una lucha con aquel. O al otro con aquel. ¿A quién llaman? A los míscar. A los rookies. A los rookies. Mano. Yo no tenía vida. Y el sueldo era una mierda. Yo dije. Yo no puedo seguir en esto. Y entonces. Lo dejo. Porque me ofrecen un trabajo. De verdad. Más tengo. Lo de la familia. Una responsabilidad grande. Y. Había aguantado la universidad. Por la lucha. Porque no tenía tiempo. Ajá. Pues. Me retiré. Quitao. Vamos a poner ahora a él. Y. Y. Dos o tres años después. Ajá. Eso lo puedes poner ahí. Pues. Veía la lucha de reojo. Ya yo estaba con. Con mi familia. Mis cositas. Estaba nítido. Veía la lucha de. De ojo. Que está pasando. Bla bla bla. Veía las dos. Eso los sábados. Era un jatito uno. Un jatito otro. Pues entonces. Empiezo a entrenar lucha. Libro otra vez. Me. Me picaba. La velita. Llegó ahí. Lo llegó. La jodienda. Que ahora. Ahora sí llega a entrenar. Algo parecido a la amenaza. Ahora tenía como 270 libras. Porque en esos. En esos dos o tres años. Oye. Le metía las pesas duro. Cuando tú estás luchando cinco veces. A entrenar. No brother. Y si ganas cinco libras. Pierdes diez. Sí. En una semana. Es verdad. Es verdad. Es como el NBA. En el preseason. Todos esos tipos. Están bien cangris. Y a mitad de la temporada. Están flacos. Sí. Pues así. Pues entonces. Rápido se corrió la voz. Y qué sé yo qué. Entonces. ¿Vas a volver a luchar? Estoy pensando. Qué sé yo qué. Pero sí. Quería volver a luchar. Ya tenía mi vida. Más. Más. Estabilizada. Y mis cosas. Pues ahora voy a meterle a la lucha. Cojo el teléfono otra vez. Y llamo a Víctor Quiñones. Eh Vitín. ¿Cómo tú estás? Qué cabrón. ¿Qué tú haces? Me voy a volver a la lucha. ¿En serio? ¿Cuándo me pones? Ah pues. Déjame hablar con Sabio. Y Sabio te llama. Ok. Paso una semana. Cojo el teléfonito otra vez. Vitín. Mira que quiero luchar. Ah. Pero Sabio no te llamó. Si me hubiera llamado. No te estuviera llamando. Espérate. Déjame hablar con él. Que él te va a llamar. Ti ti ti. Lo mismo. Ti ti ti. Vitín. No me digas que Sabio no te ha llamado. No. Ni que me llame. Que ya no quiero. Entonces. Ya me habían hablado. Ya yo estaba entrenando. Estaba usando Don Dizac. El fin acá. Y ya yo estaba entrenando con Eddy Colón. Y con los top. Allí. Este. Y ellos tenían una pendeja bien cabrona montada. Y yo. Lo único que me faltaba. Era decir que sí. Ellos la tenían montada. Les faltaba buscar el muñeco que le iba a hacer. Ok. Acá. Soy. Y le dije. Eddy. Y empezó. Yo creo. Uno de los mejores ángulos. De ese tiempo. Que todo estaba medio soso. Bla bla bla. Me citan. En Guaynabo. En el gimnasio de boxeo. Cuando yo veo. Llega José Joberto. Que cuando me ve. Me dice. Próximo campeón universal. Así de. De mirar. De mirar. De mirar. Bien Estrada. Saludos viejo. Donde quiera que te encuentres. Gracias por todo lo que has hecho por mí. Siempre voy a vivir agradecido. A ti. Y a tu hijo. Así que. Hago varias cosas en el rincón Estrada. Mano. Como si él fuera mi coach. Exacto. Estrada era tu coach manager. Sí. Inclusive en una. Así de la nada. Lo tiré a las cuerdas. Y lo levanté así. Que se quedaron todo el mundo. Porque. Gordito. Como 280 libras. Tú sabes. Está cabrón. Está cabrón. Este. Este. Y empezó ese ángulo. Empezó el pupilo de Estrada. Y era. Estaba brutal. Porque era. A los rockies. Tú sabes. Ajá. Cuando Draco. Drago entrenando en los mejores gimnasios. Pues él ahí con el pito. Y jode pa' acá. Y jode pa' acá. Y jodiendo a Yovica. Que quería. A su pupilo en la compañía. Porque primero. No, no. Aquí hay que venir a hacer. Credenciales primero. Y qué sé yo qué. No. Pero. Estrada quería. A su pupilo allí. Y que su primera lucha. Fuera por un campeonato. A cojón. Y seguimos jodiendo y jodiendo. Hasta que Yovica le dio la lucha. Por el campeonato. De Puerto Rico. Y en mi debut. En la WC. La primera noche. Gano el campeonato de Puerto Rico. Campeón era. Erika Alexander. Mira pa' allá. En ese momento. Tu viejo. Tu viejo compañero de lucha libre. No, no, no. Voy a decir. De lucha libre. No, y después. Compañero de muchas otras cosas. Pero mira pa' allá. Como son las cosas. Porque tanto tú. Como Eric. Pues habían partido de IW. Buscaron otro rumbo. ¿Verdad? Otras oportunidades. Se encuentran acá. Ya eres campeón. Y tú llegas a quitarle el campeonato. A tu viejo compañero. A tu viejo compañero. En la primera noche. Sin haber luchado tres años. O dos años y pico antes. Y la gente la cogió buena. Sí. Sí. De hecho. La cogieron tan buena. Que de ahí. Oye. Yo no tenía nombre todavía. Simplemente Brian. Me preguntan. ¿De dónde salió el nombre? Al otro día de esa lucha. Había un periódico que yo estaba viendo. Para ese tiempo. Todavía existían los periódicos. Y cubrían esas cosas. No me acuerdo qué periódico era. Pero estaba haciendo una reseña de esa cartelera de ese sábado. Y decía. Nace en WWC. Una nueva amenaza. Y yo. ¡Míralo a ahí! Míralo a ahí. Ese es el nombre que yo quiero. Lo cogí. Nada. Se lo inventó otro. Y lo cogí. Brutal, hermano. Después de ahí. Pues ya tú sabes. Poco a poco. Poco a poco. No. Y que ahí. Obviamente estar con Estrada. Que amo dueño y señor del ring. Eso no. Yo creo que estamos los dos de acuerdo en eso. Y el conocimiento de ese hombre. Es más que basto. Pero que también en algo que tú te fuiste desarrollando. Que en Lucha Libre 101 no era tan así. Era tu promo. Tú tienes un buen micrófono. Siempre lo he dicho. Y tu estilo de decir las cosas. Incluso las palabras. Me quedé. Que son palabras de antes. Pero que el tono en que tú lo decías. Y fantoche. Mamarracho. Lambeyerro. ¿De dónde salió el fantoche? Pues mira. Yo quiero insultar a la gente. Pero yo estaba cansado de escuchar las mismas palabras. Y yo dije. Vamos a hacer palabras de antes. Y me acuerdé de varias que decían mis abuelos. Y qué sé yo. Que el famoso Mequetrefe. Escucho a uno que en WWE. Todo el tiempo. Un ajador en español. Lo voy a demandar. Porque la tengo. Bueno. La tengo aquí. Para atentizar. No sé allá. Pues brother. Y te voy a decir una cosa. Lo de las promos. Fue de pura leche. Pura leche. Yo fui campeón universal. Sin hablar. Un carajo. Yo no hablaba nada. Yo gané el título de Puerto Rico. Que fue primero. Me acuerdo. Hubo un Wizard Analiza. Que me presentan. Estrada habla. Estrada es el toqueo. Ajá. El que habla. El laudo. A mí me pregunto. Oye. El Wizard me preguntó un par de cosas. Que yo estaba tan frisado. Que yo creciera así. No. Una mierda. Que hablaba era Estrada. Ya en el Poder Supremo. El que hablaba era Rico Suave. Rico. Exacto. Que eso también fue un angulazo. Sí. Eso vamos a tocarlo ya mismo. Eso fue un angulazo. Pero. ¿Cómo viene mi oportunidad de hablar? De suerte. Una noche. En una cartelera en Ponce. Había la invasión de la NWS. Ellos iban a llegar al Jigui. Que se yo qué. Y alguien tenía que hablar con ellos. Lógicamente. Estrada y Rico Suave. Ese día. Estrada y Rico Suave. Estaban enfermos. No estaban allí. Diablo. Entonces. Carlos Colón. Me dice. Campeón. Va a venir la NWS. Ajá. Y van a hablar. Va a venir un in-ring. Ajá. Tú eres el campeón. Tú tienes que hablar. Y yo. Ay. Para el carajo. Campeón. Diste algo ahí. Diste algo ahí. Y yo le digo a Carlos. Y yo le digo a Carlos. Y que yo les voy a decir. No sé. Pues mira. Yo les voy a decir. Lo que yo siento de ellos. Ajá. Y ahí. Ya eso. Ese ángulo iba corriendo. Que se yo qué. Ese día. Cuando ellos llegaron. Yo cogí el micrófono. Rodelito. Me salió. Natural. Tan natural. Que literalmente. Huracán Castillo. Me quería matar. De verdad. Se la compró. Se la compró. El nene me quería matar. Simplemente porque yo les dije. Todos ustedes que están ahí. Son los descartes. De la IWA. Se prendieron esos locos ahí. Todos ellos eran de IWA. Que cuando montaron el barquito allá. Brincaron para allá. De esos los descartes. Un muchacho se me trajo a mí. Y después de ahí. Oye. Pero el segmento duró bastante. Y lo patrí bien duro. La gente empezó a hablar. Pero hubo reacción. Que es lo que se está buscando. En esos momentos. Correcto. Y de ahí. Pues lo demás. Es historia. Ya empezamos a hablar. Empezamos a buscar los insultos. Como tú dices. Viejos. Los catchphrases. Que son varios. Pero fue un palo. Porque se pegó. Porque la gente. Lo decía en la calle. Si la gente lo repite en la calle. Y vacila con eso. Es que pegó. Viste el palo. Y lo que yo siempre digo. A cualquiera. A cualquier luchador. Para tú tener. Éxito. En este negocio. Tú no tienes que ser. Ni el mejor luchador. No tienes que ser. Ni el más atlético. Tú lo que tienes que tener. Una puta. Creibilidad. Que la gente crea. Lo que tú estás diciendo. Si en una promo. Yo digo. Que te voy a romper la cara. Brian iba y le rompía la cara. ¿Sabes? Luchas duras. ¿Sabes? No era que te voy a hacer nada. Para después ir ahí a sobar. Y hacer mierda. Credibilidad. Hacer lo que yo digo. Y la gente. Mano. Se formó un fan club. En el área de Ponce. Que eso eran. Cojón de gente. Cada vez que íbamos a Ponce. Eran llenos. 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 La salvador Lijor. Eso lo inauguramos. Y se llenaba. A veces no cabía la gente. Es brutal hermano. Brutal. Entonces. Llegas al campeonato universal. Obviamente. El micrófono. Cada día. Mejoras más en el micrófono. Y cuando uno llega ahí a ese momento. Uno tiene una confianza. Que no es. No lo confundan con que uno está guillado. Es que uno llega a una confianza. Y uno se conoce como luchador. Que cuando uno está en esa zona. Brother. Uno es imparable. Uno se siente que uno está ready. Para cualquier cosa que te pongan de frente. Entonces. Y. Honestamente. Yo. Yo. Leía el foro. Los foros que había de vez en cuando. Y la gente decía que las luchas estaban cabronas. Porque hay luchadores malos. Con campeonatos. Malos. Malísimos. Pero hay unos buenos. Yo me preocupaba porque la lucha. Quedara cabrona. ¿Sabes? No importa si era jiva o era en el medio. Quedara buena. Y que la gente dijera. Dios. Fue la mejor de la noche. O fue la segunda mejor. Whatever. Que la gente diga. No fue mala. Me entretuve. Fui a ver lo que quise ver. Y el hombre. Hizo el delivery. Que tenía que hacer. Y como me hice campeón universal. Mira. Honestamente. También de carambola. ¿Cómo la amenaza a Brian? Logra ser campeón universal de WC. Eso es otra historia buena. De casualidad otra vez. Pero hazte eso. Salud. Salud. Salud a tu hermano. Sabio Vega. Te odio. Bueno. Pues yo fui campeón universal. No porque. Carlos Colón quisiera. No porque. Yo vi que quisiera. Yo fui campeón universal. A cojón. Porque la gente lo quiso. Yo era rudo. Y te voy a decir. Que yo creo que me atribuyo. Si no fui el primero. Tiene que haber sido de los primeros. Yo era el rudo. Más cabrón de la compañía. Y no importa el técnico que yo luchara. Cuando el técnico me daba un macetazo. La gente decía. El famoso. Que eso tú lo ves ahora. Pero en aquel tiempo no. No era común. Aquello no era común. Cuando yo le daba al técnico. Pues era así la pendeja. Era así. Brian llegaba toda la semana. En cascos diferentes. Brian grababa en restaurantes. Que eso era algo que yo traje. No. Aquí estaba muy conformista. Con grabar las todas las entrevistas. En la misma pared. Con el mismo. No, no, no. Tú me vas a grabar. Vamos para tal sitio. Vamos para tal sitio. Tú tenías que estar. Mueve el culo de la oficina. José Roberto. Pero gracias. Porque lo movía. Vamos a hacer esto. Lo otro. Tengo esta idea. Yo soy joquero. Quiero una entrada con una banda de rock. Quiero joder en la banda de rock. Le hicimos. Quiero entrar en motora. Quiero entrar en una home. Todo eso lo hicimos. Lo conseguía yo. Pero lo hacíamos. Pero lo hacíamos. Y ayudaba grandemente a lo que era la imagen. El personaje. Es correcto. Pero, mano. A veces se estancan. Y quieren todo lo más fácil. No pasar trabajo. Sí, así es. Vamos a hacer todo lo mismo. Detrás del mismo cuadro. Y la misma cosa. Pues entonces, mano. Los foros. Lo que decían. No. Es que el campeón. El que está caliente. Este, 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 ya. Que se yo que es. El campeón era Eddie Colón. Entonces, yo tengo una lucha con Eddie Colón. Un sábado. En un show grande. De sábado. Ajá. Le gano un sábado. Cool y nada. De momento. Hay un show ese domingo. Al otro día. En el parque de pelota del carajo. Sin grabación ni nada. Por el campeonato universal. Y adivina qué. Ahí. Ante una gran asistencia. Que nadie grabó un carajo. Brian. Se hace campeón universal. Qué cojones. Oye. Pudo haber sido el día anterior. Tienen las cámaras. Tienen la gente. Es el show de que se está grabando. Cuando no hay cámara. No, una pequeña camarita o algo así. Nada. Fue lo que grabó. Pues papá. Esos son los egos del negocio. Suele pasar. Suele pasar. Y todavía pasa. Porque esto está lleno de egocentristas. Hay gente cool. Porque los hay. Uno los conoce. Pero hay mucho cabrón también. Que de frente a ti es una cosa. Y por la espalda te espeta todos los puñales que existen. Son muchos lambebichos. Exacto. Muchos faltonches. Palabras de Brian. Palabras de... Pues entonces te dan el título. Pero obviamente. Ante una gran concurrencia de 300 personas. Cuando el día anterior habrían quizás 1500 o 2000 en una cancha llena. Pero te dieron la bola. Fuck it. Vamos a correr con ella. Vamos a correr. Vamos a correr. Y lo primero que se me ocurre. Porque yo estoy todo el tiempo pensando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Para qué? ¿Sabes? Oye, honestamente. A mí la oficina nunca me dio una idea. Todo era yo. Todo lo que yo ponía. Todo lo que yo hacía. Para ese tiempo estaba famoso el programa de MTV de los Crips. Ah, MTV Crips, sí. Me acuerdo. De las casas de los famosos. Sí. Entonces, muchas de las cositas que yo grababa, yo las grababa en una casa que yo vivía. Pequeñas cositas. Entonces, yo vengo y le digo, un día le digo a la oficina o a José Joberto, vamos a hacer un Crips acá a Boricua. De cómo vive el campeón universal. Dimos un preview una semana antes, un pequeño. Oye, eso quedó de show. Sacamos, cuando ese tiempo los hating, qué sé yo, un 6, un 7 eran buenos, sacamos un 15, loco. Coño. Un 15. Esos son números grandes. Para ese tiempo eran números grandes con el chocito ese. O sea, era una mansión bien HP. Y como te digo, tú tienes que tener un personaje creíble. O sea, si tú eres un rico, no vayas a llegar allí en una Tres Potes. Tú me entiendes. No vayas a llegar con una Tichel de Puerto Rico o una Chancleta. Tú entiendes. Tú tienes que meterle, invertirle en tu personaje. Si eres campeón, lucir como el campeón. Lucir como el campeón. Grabar en restaurantes comiendo, en buenos cajos, buena compañía. Y sobre todo, hacer tu performance en el ring como tiene que hacerlo. Exacto. O sea, es como tiene que lucir. Pues me hice campeón universal. Hicimos el ángulo del Poder Supremo, que eso quedó brutal. Fue un ángulo... Mira, los mejores ángulos en la lucha libre son los más creíbles. Y lo más creíble es cuando tú te peleas con un familiar tuyo, que la gente que tú deje de pelear con tu hermano. Dios mío, pero si ellos son hermanos. Todo el mundo lo sabe, no es invento como la lucha libre, que son primos o no se conocen un carajo. Exacto. Son hermanos de verdad. Pues en este caso, a Rico Suave, Estrada, nunca lo entrenó un carajo, nunca lo ayudó. Porque Rico Suave es un jodio gordo, vago, que no sirve para nada. Este, cabrón, todavía me debe. ¿Cuándo vas a pagar? Me quedré, feo. Entonces, sí, toda la atención que Estrada no le daba a su hijo de sangre, se la daba a este muchacho que tenía todo. El físico, estaba en la cima de la montaña. Rico Suave se estaba quemando por dentro, llorando, y va y busca la asesoría. O sea, quiere bajar, y quiere reinventarse, que yo quiero volver otra vez. Y va a donde Isaac Rosario, allí al janchito, con las pesas de moho. Isaac lo vuelve a reentrenar, lo vuelve a convertir en otra cosa. Mientras él está allí con las cucarachas, yo estoy entrenando allá y cogiendo masajes. Tú tenías lo mismo. Una cosa brutal. En el Powerhouse era para aquel tiempo, me acuerdo. Tú sabes, era como cuando Hockey entrenaba en la nieve. Y Drago con la mejor tecnología. Y la gente es, coño, ¿sabes? ¿Cómo va a dejar al hijo por...? Ese es tu hijo, Estrada. Llega la lucha, lógicamente. Una lucha bien cabrona. Al final de la lucha, yo le gano a Rico Suave. Y entra Isaac Rosario. Y cuando Isaac Rosario está hablando con Rico. Coño, no, qué sé yo, vamos a ver para la próxima. Rico Suave, jácata que le mete. Y al pobre viejo le esbarató. Entra el bronco, que era en ese tiempo el jefe. El majodón. El que llevaba el camerino. Y le empieza a recriminar a Rico Suave. Cabrón, él te ayudó. ¿Cómo tú le vas a hacer eso? Si estás luchando gracias a él. Y ahí cogimos al bronco. Fuá, cata cuando nadie se le esperaba. El doble twist. O lo que sea que le daban. Y aquello es el que quería caer. Y ahí fue que nació el Poder Supremo. Sacamos al bronco para el carajo. Y todo eso, cancha llena otra vez. Esa fue mi primera experiencia. Y eso fue lo más... Pero después de todo esto, pasó la famosa promo. Entre Rico y tú. Que eso todavía está en las redes. Y es una promo que tú la ves... La has escuchado hasta en otros idiomas. Porque se hablan malo, se empujan. Es como que al principio como que... Te doy, no te doy. Y sigue... Hasta que se forma el disco. Por poco rompé en el estudio. No, y... Sí. Perdí una cadena. Me iba para allá. Y cogimos un par de golpes. Por eso fue un palo. Sí. Y eso fue orgánico también. Ese día había una cartelera en Carolina, en la cancha que es de voleibol. Este, la que está al lado del... La boli de Levinas. Sí, que antes la he ido, luego la usaba mucho. La usaba mucho. La boli, la boli. La llenaba. Pues entonces, era un sábado común y corriente. No había nada en el panorama. El campeonato universal estaba secuestrado por algún gringo de esos de los locos que llegaban aquí. Este... Y voy a luchar con Rico Suave. No hay más nada. Era una mierda de cartelera. Ni yo hubiera ido. Hasta que llego a grabar la promo ese día. Llego allí a la oficina y me dice, mira. Rico Suave está grabando ahí arriba la promo. Ah, sí. ¡Ping! Vamos a hacer esa famosa promo. De donde tú empiezas y se quedan. La clásica. La clásica. De verdad, puñeta. Vamos a hacerla buena. Rico Suave, ¿qué tú haces aquí? A grabar mi promo. No agraves esa mierda que tú estás haciendo. Tú abuje. Entonces, ¡ay, qué va! Habla la mierda que estás hablando mía. Que yo voy a entrar y tú me sigues y me contestas y lo que sea. Oye, eso fue en una. En one shot. En una. Una por mi madre que fue en una. Oye, todas las promos de Brian son en una. Eso es lo que le gustaba a todos los camarógrafos que graban. Todo en una. Es que ya la segunda estoy jonco. Así que me tiene que salir en la primera. Si no, estamos jodidos. Pues quedó esa promo, cabrona. Cuando yo llego a la cancha, que era una cartelera que apestaba. Regular. Algo regular. Nada llamativo. Nada llamativo porque los que estaban ajivas por el Universal no estaban. Que se yo qué. Este. Mano. La cancha estaba casi llena. Fue esa lucha. Yo subo. Veo a Carlos Colón. Y yo, este vio tiene que estar contento. Cuando lo voy a saludar. Ahora tengo que hablar contigo. Lo primero que me dio el cabrón fue un jegaño, el hijo de puta. ¿Por qué? Ah, porque hablé malo. Y que esta mierda y que lo otro. Dijimos malas palabras. Pero para eso sí se le dició. Pero es que se lo dije. Yo le dije, ¿sabe qué? Se supone que tu gente le pusiera los bim, bim, bim. Si no lo hicieron, eso no es asunto mío. Porque hasta para eso serán vagos. Sí, pues es que eso es lógico de edición. Y más si tú estás saliendo en Televisión Nacional. Si tú tienes un buen editor responsable. El editor va a dejar la promo. Pero obviamente las palabras malas. Sabemos que no pueden salir en Televisión Nacional. Se las dejaron. Tú las vipeas y ya. Se las dejaron. Ayudó a la cancha. Es verdad. Lo más seguro a él le jalaron las orejas en el canal. Que posiblemente me regañaron a mí. Pues yo que regaño a estos ahora. Pero esperaba. Oye, yo esperaba. Coño, qué chévere. Qué bueno. La casa está buena. Mira, eh. No, qué gaño. Esta gente siempre era la misma mierda. Pero, anyway, tuvieron la lucha. Y otra cosa que también hay que darle crédito a Rico. Rico es un cabrón que tú le dices algo y también es orgánico. Él se va contigo a todas y no le tiene miedo a un carajo. No, es verdad. Rico engaña. Tú lo ves que es un pedazo de mierda. De, qué sé yo, 300 libras. Que no sirve para nada. Está flaco ahora. Está flaco. Ah, sí. Está flaco. Pues mira, milagro. Se mueve y qué sé yo qué. De hecho, una de mis, y me encantaba trabajar con él. Una de mis mejores luchas, no fue una lucha televisada ni nada. Fue en Barceloneta. Iba a luchar yo en pareja con Rico Suave contra Chris Joel y alguien más, no recuerdo. La cuestión era de estos días que no han llegado la mitad del hostel. Ajá. ¿Verdad? Que todo el mundo falte un domingo de esos que... No, no. Iban de camino. Ok. Iban de camino. Pero iban tarde todo el mundo. Ok. Entonces, mano, me bajan mi lucha. De las primeras, porque no había más nadie. Y me dicen, coño, damos una luchita ahí larga para lo que llegue a la gente. Para comprar tiempo. Por, coño, nos fuimos más de una hora. La lucha quedó cabrona. Y yo no me quería bajar del gel. Eso era, hicimos el inicio 20 veces y volvíamos. Y eso quedó cabrón. De verdad, de esas que tú dices... Diablo, esto se curaron. Ustedes se curaron. Sí, tú no sentiste ni la hora, brother. De verdad que sí. Pero buena, buena. Eso nunca fue un domingo que no graban. Pero sí, con Rico Suave. Al igual que una que tuve con Rico Suave contra la Javia también. Fue con Estefano y creo que John Pingeff. Esa es otra que nos jugamos en el show. De verdad que trabajar con Rico Suave era bueno, porque el hombre sabe. De hecho, mi mejor lucha en WC fue un aniversario. Creo que fue el 2006 en Irán, en el Lubriel. En el Lubriel. Había mucha gente. Había como algunas 8 mil, 9 mil personas. Y la lucha estelar era Carlitos Caribbean Cool, cuando estaba bien pegado. Ajá. Que se lo prestaron a WC en un momentito. Iba a luchar contra Chen. Entonces, yo iba a luchar contra Eddie Colón por el campeonato universal. Que ya todo el mundo me decía, estás jodido. Es un aniversario, vas clavado. Vas con cojo. Es un aniversario, estás... Oye, ni mi mujer creía en mí. Oye, fue la mejor lucha que yo he tenido en mi vida. Fue un luchón. Y era un caballo. Está por ahí. Eddie es un caballo. La jodienda de esto es que yo nunca vi a Eddie Colón en toda la noche. Eddie Colón fungía de buque. Y ayudaba backstage. Yo nunca lo pude ver, ¿sabes? Yo sí había tenido varias luchas con él. No lo pude ver. Yo único que yo se me ocurrió... Jico Suave estaba todo sangrado de otra lucha que tuvo. Vente, Jico. Vente conmigo. Por si esto se jode. Por si esto se jode. Resultó siendo la mejor lucha que yo he tenido. El mejor público y una cosa cabrona. Y me clavé un colón en un aniversario. Una, dos y tres. One, two, three. One, two, three. Era para allá. Al otro día lo perdí. En Mayagüez. La primera vez. 24 horas. 24. Oye, de la gloria a la puneta. Está cabrón. De la gloria a la miseria. No me dejaron ni gozarme aquello. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Qué está cabrón? ¿Que se ganó un colón en aniversario? Mañana va abajo. Sí. Voy abajo con Shane de Grammar Boy. Pero no porque Shane y esto o los otros. Era. Que en el negocio con la NWS. Ellos habían acordado por dinero. Tenían que ser campeón. Y qué sé yo. Que yo me la cobré después. Porque después yo lo gané. Pero. Mano. Eso. Yo sentí que me tumbaron el. El momentum. El momentum. Sí. Con una compañía tecata. Que viene ahí a joder. A meterse. De verdad que sí. Porque es parte de la negociación. Pero era mi mejor momento. Venía de una lucha bien cabrona. Y todo lo que estábamos haciendo. Eso fue por nada. O sea que fuiste como quien dice. No va a hacer sacrificio. Pero no vamos a clavar a Eddie. Con los de NWS. Vamos a dárselo a Brian. Para que después. No. Yo era campeón. Ya llevaba. Llevaba tiempo. Desde que yo lo gané. Fueron. Pasó mucho tiempo. Ok. Ok. Yo se lo estaba defendiendo. Contra Eddie en aniversario. Ok. Que decía. Ahí vas a perder. Porque ellos no pierden. Sobregané bien. Ganaste. Uno, dos y tres. Bla, bla, bla. Y al otro día llego a Mayagüez. Creo que fue. Al palacio. Sí. Creo que fue. Y me toca esa mala noticia. Diablo. Yo tampoco tenía. Yo no me tenía mucha con la oficina. Yo me. Yo era como cualquier luchador. Me enteraba. El día. Allí cuando llegaba. Allí cuando llegaba allí. Sí. Yo no soy de esos. Que están detrás. Mira qué vas a hacer conmigo. Mira, mira, mira. Yo era. Yo me preocupaba que yo me viera bien. Mi personaje tener sus cositas. Pero la lucha. Yo luchaba con él. Lo que me pusieran. O lo que me dijeran. No. No. Ajá. Ponía objeción y nada de eso. Daba mis ideas y qué sé yo qué. Algunas las cogían. Algunas no. Pero nunca. Nunca tuve eso. Pero sí siento que en el mejor momento. Bueno, no era. No era la. Y después era por una puta negociación de una compañía que duró un carajo. Y bla, bla, bla. Entonces. Obviamente sigue en WLUCI. Pero llega un momento después que tú regresas a la IWA, ¿no? Sí. Yo regresé a la IWA. Mucho tiempo después. Pues en WLUCI. Yo tuve varias lesiones en el trayecto. Como dos o tres. Muchas de ellas fue porque. Mano. Si tenía que estar a lo mejor un par de meses fuera. Pues yo volvía en la mitad del tiempo. Adelantado. Y todavía no había recuperado como debía ser. Uno volvía. Algunas tres o cuatro lesiones. Es un error hacer esas cosas. Porque uno se cree que uno está ready. Sí, mano. Pero tú estás arriba. Tú no quieres perder tu sitio. Uno tiene que mantenerse en el standing. Te entiendo. Te puedo entender también en esa parte. Pero regresaste a W en un momento de tu carrera. Si en algún momento regresé fue porque yo estaba en una, estaba regresando a una lesión. Y me llama José Joberto. Para que vaya un aniversario. Para que vaya a mirar. Tú sabes. Ya él sabía que. Invitado. Invitado. Ya tú sabes. Como yo me faltarían quizá un mes y medio o dos meses para luchar. Y me dice. Y me dice. Llego allí. Chévere. Saludos. Todo el mundo. Contentos. Que me vieron. Y me dice. Va a luchar Gilbert contra Joe Bravo. Con Joe. Me dice. A mitad de lucha. Te voy a decir. Vas a salir. Vas a mirar a esos dos pendejos. Y te vas a meter para atrás. Eso es todo lo que vas a hacer. Cuando yo salí. Aquello se quería caer. Va. Que eres sobroso. Va. Viene para atrás. Ya todo el mundo. Ya se estaba maquilando. Ya todo el mundo estaba haciendo pagas mentales. Y en esas semanas. Pues había recibido. Todavía no estaba listo. Estaba ahí de un mes más. Un mes y medio. En ese tiempo. Que si una llamada de Miguel. Y cuadré con Miguel. Para aparecer en la IWA. Y no en la IWA. El mundo creía que ibas para acá. Y fuga. Para aparecer. ¡Diablo! Que me lo ve el carajo. Es la primera vez. Porque yo fui leal a ellos. De verdad. Y no me gustaba. Yo no. De verdad. Yo mismo criticaba a los luchadores. Que estaban en un sitio. Y iban a otro. Pero brother. Llega un momento. De que tú no tienes otra. Y la lealtad de uno. A veces es la chequera. Brother. Sí. Mano. Lo ves en los baloncelistas. Le matan toda la vida. En una compañía. Y de momento. En un equipo. Y de momento. El negocio es así también. Es así. Pues me aparecí en IWA. Nítido. Chévere. Hice pareja con Chicano. Que nos encontramos. Ganamos los títulos en pareja. Se puso la cosa buena. Y estuve un tiempito ahí. Un tiempito. ¿Cuándo es que Brian decide por fin retirarse del negocio como tal? Para si tienes conocimiento. Pues mira. No sé. Quizás algunos seis o siete años. No sé si algo más de eso. Lo último que hice. Después de eso. Ajá. IWA. IWC. Pues. Pues. Siempre te llaman. Correcto. Pero mano. Ya uno ha pasado. Ya uno usó Ojo Viejo. Sí. A un Sojo Viejo. Luché en una que otra independiente. Que se yo qué. Porque quise. Y a veces pagan bien. Sí. Pagan hasta a veces mejor. Pagan a veces mejor. Aunque los demás no cobren. Lamentablemente. Ahora. Pero uno está buscando lo de uno. Lo de uno. Los demás pues. Que se resuelvan como uno. Es el negocio. Nosotros no hicimos las reglas. También luché. Que me gustó. Ahí se hizo el proyecto de Hitcher Negrin. Yo estuve en los primeros. Ah. Tú estuviste a ti. Sí, verdad. Sí. Allí nos empacaron. Ajá. Porque era un proyecto que era internacional. Exacto. Y entonces. Iba a ser en muchos países. Había muchas giras. Y ahí. Hubo Sabinovich. Se le ocurre la grandiosa idea. De que pues ahora. Eric Escobar. Y este servidor. Los mamitos. Que ya habíamos hecho pareja en algún momento. No íbamos a llamar los mamitos. Oye. Oye. Para que sepas. Había una conferencia de prensa. Para anunciar el launch. De la compañía. Y. Y yo pensaba. Esto era Eric Escobar. Y la mea Sabraya. Y yo me interesa el nombre. Cuando Hugo lo dijo allí. Ah. Tú no sabías. Yo no sabía un carajo. Un carajo. ¿Tú crees que yo no voy a dejar? Carajo. Ah hermano. Vamos a decirte. Ya que tenemos los mamitos. ¿Qué? A tanga. ¿Qué carajo dijo este tipo? Pero mira. Pues con lo que da uno brega. Te voy a decir. Oh pero. Algo que tenía el negrín también. Negrín pagaba muy bien. Sí. Eso no había problema. Tú te montabas. Llegabas al aeropuerto. Y ahí estaba. Y estaba tu dinero. O llegabas a la cancha. El venue. Toma. Ya estaba. Eso. Oye Richard. Te vi. Hace un par de semanas me escribiste. Tenemos que irnos a tomar algo. No. No te hagas el pendejo. Vale. Ahí está Richard. Yo sé que tú no me invitarás a mí. Porque tú no me soportas. Pero puedo ir también. ¿Qué tú le hiciste? Yo. Decirle la verdad en la cara. Que quería hacer cosas. Que decía. Es una loquera. Eso no es una caifana. Estaba con Richard. Estábamos en un ring en México. En un estadio. Había un triple manía. Habían. Veintitico mil de personas. Cojón de miles de personas. Y el cabrón se cayó en el ring. Caminando se cayó. Sí. Porque tiene problemas de un pie. Cabrón. No te trepes. No te trepes. Habla abajo. Glorioso. Richard no es un mal tipo. Lo que pasa es que es bueno. Lo que pasa es que. Toma unas decisiones a veces en la lucha por emoción. Y. O sea. Él no tiene la experiencia en la lucha para hacerle. No. Yo no. Brother. Porque eso a la laiga es dispararse en el pie. Y él tiene un pie malo. Te va a disparar en el otro. Yo sé que mucha gente. Se le pegó. Le sacó. Hubo mucha lapa. Pero brother. Yo fui. De los originales. De verdad lo quería. Lo apreciaba. Nunca le saqué nada. Nunca tuve ningún beneficio. Y tú cobraste lo justo por tu trabajo. Lo justo que es. Aparte de eso. Nada. Donde quiera que esté. Manos. Bendiciones. Que tú y tu familia estén súper bien. Seguro. Vamos a vernos un día de esto. Entonces. Pero sí. Este. Los personajes afuera. Eran otra cosa. Oye. Necesitábamos seguridad. Para sacarnos la gente de encima. De verdad. Sí. Porque éramos un. Para las nenas. Era. Sí. Exacto. Apelando a las fanaticadas femeninas. Correcto. Y en México. Era un palo. En México tú levantas una piedra. Y salen fanáticos. Sí. Literal. Así que. Pero estuvo bueno. Y tuvieron un par de corridas en par de ciudades de México. Sí. Oye. Oye. Fuimos. Fuimos. Qué sé yo. Como cuatro o cinco veces. Y cada gira era de muchas ciudades. Y qué sé yo qué. Brutal. Y hasta con los marcos peleamos allí. Toda esa cosa. Pero pues. Tuvimos que suspender algunos shows. Y yo sé qué por eso. Otros llenos. Estuve en un triple manía. Que habían. 25 mil personas. Brutal. Que hace una lucha. Recientemente hubo uno hace poco. Sí. En una lucha de seis parejas. Y lucimos súper bien. Bien cabrón. Bueno. Y de verdad que fue una buena experiencia. Porque son de las cosas que hago. Que disfruto. Que hacer esto. Pues. Tú tienes que disfrutarlo. Claro. Si lo haces de mal humor. No lo hagas. Y no te va a salir como es. Y la gente se da cuenta. Y yo honestamente yo lo dejé. Porque. No me lo estaba disfrutando. Eran problemas. Eran problemas. De donde quiera. Básicamente por eso. Este. Pero mano. Tú. O sea. Tuviste una carrera. Que puede ser bien cabrona. Porque. No sabía. Yo no sabía la parte de Japón. Pudiste luchar. En el Tokio Dome. O sea. Eso es un sitio. Un santuario de lucha libre. En Japón. Pudiste entrenar allá. Con grandes estrellas. Con 21 años. Con chamaquito. El nene. Pudiste. Que regalaban flores. En vez de. Sí. Flores. Allá. Pudiste estar en los tiempos. Más cabrones de IWA también. Aunque la paga era una mierda. Sí. Pero son experiencias. Y te ayudó a forjarte también en tu carácter. En tu carrera. En tu personaje. Pudiste estar en México. En triples manías. En grandes ciudades. En grandes encuentros. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Hiciste casas buenas aquí. Hiciste un nombre. Una institución aquí en Puerto Rico. Y son cosas que. O sea. Te tienes que sentir orgulloso de eso. De tu tiempo. De tu corrida. En la lucha libre. Y a pesar de todo el tiempo que ha pasado. Que la gente no te ha visto en un ring. Todavía estás en shake. Todavía estás en tus 50. Todavía estamos aquí. Todavía. Todavía en lazo. Sí. Ahora peleo en la calle. Ahora peleo. Ahí, ahí, ahí. De vez en cuando. En este de los bikers. Y en las bajas se forman. Este ahora es bikers. Y se pasa con su club de bikers. De hecho. Estamos en un lugar aquí. Secreto. Donde es el clubhouse de los bikers. Donde estamos grabando. Y ahora pues. Brian tiene sus. Otra vez se divierte. Y eso es lo que le gusta. Y qué bueno brother. Me alegro un montón. Y el sitio está cabrón. El sitio está cabrón. Oye. Y honestamente. El único que dice. Que yo estoy retirado. Eres tú. Ah pues espérate. Espérate. Tiempo. 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 Yo estoy. Yo estoy en los 40. Todavía. Yo creo. Que todavía estamos en una buena forma. Quizás. Mejor forma que muchos de los luchadores actuales. Te la compro. Yo creo. Que si yo me meto en un ring. Y caliento. Un mes. Puedo ser. Campeón. Donde yo quiera. Es posible. O sea. Y voy a hacer esto. Cámara. Mira mami. Te estoy hablando. O sea que. Acabamos de escuchar. Que la amenaza Brian. No está retirada. No está retirada. No. La amenaza. Puede aparecer en cualquier lugar. Pero vale chavo. Ahora. Vale chavo. Tú tienes la oferta. La demanda. Aquí está la amenaza. No me llames con ideas. Yo no vivo de ideas. Dinero. Llame con billete. Dinero. Oye. Puedo enseñar a tu luchadorcito. A que sea un luchador de verdad. ¿Sabes? Ok. No sea un fantoche. No sea un payaso de la vida. Compórtese como un luchador de verdad. Carajo. Aprenda. Muévase. Vístase bien. Practique. ¿Sabes? Vive. Y predica. De lo que tú demuestras. No seas un fantoche. ¿Ok? Sé un hombre. Métete eso. En la cabeza. Me quetrefe. Yo creo que. Este podcast. No tiene mejor forma que cerrar que este. Gracias. A la amenaza Brian. Yo creo que esto ha sido todo. Es la vuelta. Un podcast. Con actitud. Nos vemos en la próxima. Gracias Denny. Saludos a tu familia. Vamos a dar una cerveza. Vamos a dar una cerveza. Vamos a coger motora. Yo no soy muy de estas las motoras. Pero. Vamos que se joda. Vamos lo hacemos. Corillo. Gracias por estar aquí. Denle share. Denle like. Y nos vemos en la próxima. Vuelta. Como siempre. Con actitud Corillo. Se me cuidan todos. Se me cuidan todos. Y nos vemos en la próxima. ¿Que caballona? No. No. Sí. ¡Gracias!